Ok, vamos a seguirle. Ok, vamos a seguir. 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 Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Será que es 002? Que no, ¡as! No, no, no. Se acabaron las balas 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 mejor ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gammal! Gracias por ver el video. Ok, pero no, no voy a dejar nada. ¿Puedo dejar el chip? ¿Puedo dejar el chip? ¿Puedo dejar el chip? ¿Puedo dejar el chip? Continuoso monitoreo de los ciudadanos de Keen Sight. ¿Cómo es posible? No. A dormir, cabrón. Aquí estoy, compadre. ¡Ah! ¡Joder, esto! ¡Ay, pinche! ¡Mira, güey! ¡Vale pura cabeza! ¡Parejo de la chingada! ¿Ya? ¡Ahora, güey! ¡Cabrón! ¡No, chingada! Está bien mal aquí. ¡Ay, puta la madre, güey! ¡Uff! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo ver rat! ¡No mames! ¡Esto rat está alucinando! ¡Suscríbete! ¡Oh! Sí, gracias por la confianza. Ahora, me ponga. No. No, 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 no. Espera un momento. De hecho, te has provenido de un poco confiante, pero más que, de más que, de más que, de más que... No puedo perder el talento. Tengo otra tarea para ti. ¡Qué diabos, hombre! Escucha, no estoy parando a tu hospital, risking mi vida, y robando perteneceme para ti. Entiendo. Pero no te decía que te viste aquí para recoger algo de mi paciente más reciente? Ahora, eso no te deja mucho de una decisión, ¿no? Así que vamos a cerrar y regresar a la tarea de la mano. Primero, te haré algo para mí, luego yo haré algo para ti. Doc, espero que por tu nombre, ese hijo de mierda es realmente en ahí. Porque si no es, y te está riding me como un hombro, te voy a dar un nuevo. No, 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 no. Una vez dentro, te explicaré lo resto por radio. Ten una buena camisa, Mr. Walker. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era aquí? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ah 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 doc i'm here it looks like an archive of some sort precisely mr walker keep the chatter to a minimum though this time you won't have to shred corpses just park your tush in that chair by the pc and initiate the archive self destruction sequence the process should be rather simplistic that is all oh 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 you oh oh ah oh 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 Gracias por ver el video. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? 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 No sé si ustedes... Ay, se lo estoy imaginando otra vez, joder. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué p*** madre! ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas a más cerca. No! No! Doctor? Doctor Atherton, ¿qué es lo que pasa? Respuete! ¡Fuck! 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 ¡No mames! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Mira, fue la primera puerta A guardar cosas ¡Suscríbete! 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 oh y ya se ve en la slob ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde está la morra! ¡Suscríbete! ¡To уш a los topos! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay tecnología! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿hay alguien aquí? Soy un piloto de Hexacore. Estuve en un crash. ¿Quién? Hola. Bueno, ¿qué le voy a dejar? Puso interesante. Todo luego. ¡Gracias!